Radio Noticias Web. Nosotros en nuestro distrito, junto con el Intendente Juan Pablo Jesús, estamos realizando obras, a ver, te diría algunas, por ejemplo, el techo completo del gimnasio de la Escuela Media 1, el techo del gimnasio de la Escuela Secundaria 9 con Primaria 9, la semana pasada no la otra, conectamos el gas de la Escuela Secundaria 8, conectamos el gas de la Escuela, el jardín número 916, hicimos un baño con capacidades diferentes de la Escuela Primaria 13, realizamos una salida de emergencia de la Primaria 7, llevamos 380 órdenes de trabajo, eso fue todo hecho con dinero que aportó el municipio. La verdad, me tengo que hacer memoria para seguir acordándome de algunas cosas. Continuamos con un subsidio que nos entregó la Provincia de Buenos Aires de 300.000 pesos, conectamos 100 calefactores a lo que tenemos de red de gas natural del Partido de la Costa, que menos 4 aulas de la Escuela 501, fíjate que yo te digo cuál es el inconveniente que tenemos, 4 aulas de una escuela, tenemos gas en todo el distrito. La verdad que la concejal Merifino tendría que consultar con los consejeros escolares, de su bancada, de su partido, porque me parece que no tiene la realidad de las escuelas del distrito. La verdad que si quiere atribuirse a una cuestión personal, tendría que fijarse en otros distritos, porque la verdad lo que plantean en este distrito no sucede. Nosotros vemos otra realidad, y la gente también ve otra realidad. Porque si nosotros tendríamos emergencia educativa, los primeros que lo tendrían que plantear serían los directivos que están dentro de los servicios, y la verdad que nosotros no tenemos esa realidad que plantea la concejal. Conozco cuáles son los dichos de la concejal Merifino, pero a ver, vuelvo a repetir. La concejal Merifino tiene al concejal Ojeda y a la consejera Shlund dentro del Consejo Escolar. La verdad que estaría bueno que ellos vinieran en nuestras sesiones, que tenemos una sesión cada 15 días. La sesión de la semana pasada no la pudimos realizar, porque los consejeros escolares de Frente para la Victoria estuvimos en La Plata, haciendo diferentes trámites por cuestiones del Consejo Escolar, pero tranquilamente las podemos tener y las podemos charlar. Ahora, tirar acusaciones al vacío, sin ningún tipo de asidero, sin ningún tipo de prueba o contraprueba, la verdad, que si uno puede hacer este tipo de acusaciones, no hay una cuestión de responsabilidad de co-gobierno. Porque si estamos hablando de que nosotros somos especialismo y gobernamos o tenemos el Ejecutivo, también hay una responsabilidad de la oposición en hacer una denuncia, pero con un asido personal. Yo escuché cuestiones, yo te digo lo que yo sí escuché, cuestiones como que había escuelas que hay paredes electrificadas, no se podría dar clase, tendríamos escuelas cerradas. Hoy le pregunto a la concejal Merifino, ¿cuál es la escuela del Partido de la Costa que hoy no está dando clases por un problema de edilicio? Que me diga una, que me diga una escuela que hoy, hoy, el día de hoy, jueves, 10 de julio, esté cerrada por una cuestión de infraestructura, y ahí nosotros vamos a ir a resolver el inconveniente. Somos Radio Noticias Web.